Gracias por conectarse. Les saluda Giancarlo Magallanes de la oficina PromPerú en Tacna. Desde aquí espero que ustedes y sus seres queridos se encuentren bien de salud. Les damos la más cordial bienvenida al jueves del exportador de Tacna. Hoy desarrollaremos el tema cambios y oportunidades comerciales en Chile al dos mil veinte. Para esta presentación el equipo de PromPerú en Chile liderado por el consejero económico comercial Julio Polanco acompañado en esta oportunidad de Fernando Santana especialista senior en comercio e inversiones desarrollarán los cambios que se ha venido dando en Chile a nivel mercado consumidor y finalmente comentarios de las oportunidades comerciales para algunos de los productos que les remitimos desde PromPerú Tacna en las coordinaciones previas a este webinar. Les agradeceremos realizar sus preguntas a través del chat, las cuales serán atendidas al finalizar la presentación. Adelante PromPerú en Chile. Muchas gracias Giancarlo, muy buenas tardes con todos ustedes. Saludos acá desde Santiago de Chile que hemos estado esperando con ansias desde la mañana por comenzar y compartir con ustedes el trabajo que viene desarrollando PromPerú como institución en las diferentes oficinas comerciales y en esta oportunidad en la oficina comercial de PromPerú acá en Chile. Para esta oportunidad contaremos con la participación de Fernando Santana, especialista en comercio e inversiones de esta oficina. Fernando tiene bastante experiencia y le pedí que nos acompañe en esta oportunidad para desarrollar los productos que entiendo que son de mayor interés de la audiencia en esta oportunidad. Sin más que decir, comencemos. Como les comentaba hace un momento, PromPerú tiene actualmente 32 oficinas comerciales en el mundo. Actualmente están conectadas con, estamos conectados desde Santiago de Chile. El índice para el día de hoy, primero vamos a hablar de indicadores de Chile, luego vamos a hablar sobre qué cambió en Chile. Creo que todos estamos conscientes de que en este momento estamos con una pandemia, COVID-19, pero previamente, a fines del año pasado, Chile también tuvo lo que se llamó el estallido social, que generó cambios en el consumidor y los cambios, dependiendo cómo sean enfocados, generan también oportunidades. Estos cambios se fueron reflejados en el consumidor y tuvieron un fuerte impacto en el sector alimentos, en el sector alimentos, sobre todo en el sector alimentos por los productos de primera necesidad. Luego desarrollaremos las oportunidades, como les comenté, oportunidades que entiendo ustedes nos han remitido y luego pasaremos a la parte de preguntas. Comencemos. Indicadores en Chile. Vamos a hacer, esta parte la vamos a hacer de una manera comparativa. Perú tiene más o menos 30 millones de habitantes. Chile tiene 19 millones de habitantes. La moneda en Perú es el sol. Acá en Chile conocen, ustedes deben conocer por lo que están en Tacna, el peso chileno. Las ciudades más importantes, la región metropolitana, región bio bio y región Valparaíso. Haciendo un paralelo, Chile pasa por situaciones muy comunes a lo que pasa en Perú. Hay un centralismo. Así como en Perú existe Lima, que concentra varios casos, bastante de la actividad económica. Aquí en Chile, la región metropolitana, Santiago, concentra la actividad económica. Ahora, las otras dos ciudades, porque ahí figuran, como dicen, bio bio y región Valparaíso, si se dan cuenta acá en la diapositiva, están cerca, ¿no? Estamos acá bastante cerca, acá, ¿no? Entonces son sus cercanas. Ahora, las principales industrias, servicios personales, industrias manufactureras, servicios empresariales, minería. Chile es un país minero, uno de los principales generadores de PBI es el cobre, el comercio y la industria agropecuaria silvícola. El PBI per cápita es un indicador de poder adquisitivo, de manejo de disposición de gasto, que luego vamos a conversar de esto más adelante. Está alrededor de los 25 mil dólares. Podríamos decir que, equivalentemente, el Perú tiene, bajo esa misma metodología, 14 mil dólares. Hay una diferencia. Y el tipo de cambio, a diferencia de Perú, es un tipo de cambio bastante variable. En Perú tenemos un tipo de cambio que baila entre 3.30, 3.50, cuando la situación se pone complicada, pero trata de mantenerse de una manera regulada. En Chile, Chile no tiene ese comportamiento. Chile maneja un tipo de cambio bastante variable, que puede pasar de un día de 790 a 760. Si hacemos como referencia, el 9 de abril llegó a 8.51.90, el 17 de junio ayer estaba en 7.79, hace unos días bajó a 750 y ahora ha vuelto a subir a 7.79. Esta variación de tipos de cambio también repercuten en las intenciones de compra de los importadores, ya que ellos tienen que comprar dólares para cubrir sus obligaciones. Eso lo hemos estado viendo, ya de que algunas operaciones de exportadores o exportadores peruanos han entrado en procesos de negociación de pago, porque cuando hicieron el contrato inicial, impactaron a un dólar de 6.80, más menos, esperando que llegue a 7.20, pero actualmente a un dólar de 8.50 ya es bastante más alto. Pero vamos ahora sí al tema de la conversación. ¿Qué cambió en Chile? En Chile hay que distinguir que hubo un momento el estallido social, que fue en octubre del año pasado, luego el prestallido social, luego el estallido social en sí y luego la situación actual que es COVID-19. ¿Qué podríamos decir de Chile hasta antes del estallido social? Estamos hablando de lo que mencionaba la prensa, no precisamente lo que yo pueda decir. ¿Qué decía la prensa? El paraíso de América Latina, el país más competitivo de América Latina, inversión extranjera, estabilidad económica y creciente clase media. En los estudios de mercado que se tenían referentes, hablaban de que el consumidor era lo que consumía. Había un apetito por consumir marcas, marcas, porque lo que yo compro es lo que soy. Y había una expectativa, una promesa de yo me esfuerzo y lograré mis objetivos. Básicamente había unos buenos indicadores, sin embargo ya internamente, mucho antes de octubre de 2019, ya se estaba hablando sobre una contracción de mercado. Ya se hablaba sobre que el sector moderno, es decir, el canal moderno, lo que es hablamos supermercados, había tenido un crecimiento muy bajo a pesar que estaba lleno de promociones, descuentos, promoción 2x1, 3x2, descuento del 15, del 20%. Mientras que el canal regular, el canal tradicional, lo que ustedes pueden llamar ferias o mercados o mercados en las diferentes ciudades, había tenido un decrecimiento del 15%. No había crecido precisamente aquel sector, no tenía promociones. Y es así que llegamos a octubre de 2019, que hubo una situación tensa, que no solo fue yo acá en Santiago, sino que se extendió a otras regiones, pero que no fue como inicialmente se hablaba sobre un problema del metro. Fue por un cúmulo de varias razones, problema de las AFP, problema de los peajes, problema de, problemas de diferentes sectores que confluyeron para manifestar una incomodidad, pero que más se volvió una demanda social. Se habla mucho, se ha escrito mucho al respecto. Yo he tratado de buscar las mejores fuentes, es para poder trasladar esto a ustedes que están participando en esta dinámica. Lo que se habla mucho es de que se rompió la promesa. Los sociólogos acá, específicamente me he tenido que apoyar en sociólogos para esta presentación, hablaban de que había la promesa de que yo me esfuerzo y voy a salir adelante. Y lo que se estaba viendo era de que las deudas seguían implementándose y que quedó evidenciado de que había una separación de clases muy marcada. Eso pasó en el estallido social, que poco a poco fueron, el gobierno fue transando, transando con los diferentes grupos, grupos y se tradujo en una, en un referéndum, en una consulta para un cambio de la constitución. Creo que actualmente todavía está en, veremos, para octubre estaba programado, estamos viendo, no recuerdo ahorita si es que ya estaba confirmado, si se va a dar, pero fue una solución política que tranquilizó a los grupos, principalmente a los grupos demandantes. Es en ese contexto que comienza el año 2020. Empieza el año 2020 ya tratando de salir de este, de este momento y tocó COVID-19, donde empieza a haber ya problemas, como en todos los demás países, problemas de salud, necesidades básicas, salud, alimentación. Ya empieza a tocarse el tema dentro de, de la conversación, de los matinales, de los medios de prensa, ya se empieza a hablar de pobreza, antes hablaba de bonanza, ahora se empieza a hablar de pobreza y empieza a evidenciarse de que había, que habían necesidades dentro de la población que tenían que ser, que ser atendidas. Esto básicamente es cómo ha venido sucediendo. A diferencia de, a diferencia de Perú, donde una cuarentena total ni bien comenzó, aquí en Chile se optó por un modelo de cuarentenas selectivas, donde se iba identificando dónde eran las ciudades que tenían más contagios, de tal manera que se pueda controlar la pandemia. Algunos modelos ha habido, ha habido cambios, en confirmo de que recientemente, hace unos días, se cambió al ministro de salud y se estaba empezando a endurecer las medidas por controlar, por controlar la expansión de, de la enfermedad. Pero bueno, más allá del tema, eso tuvo una repercusión y tuvo una repercusión en el consumidor. El consumidor preestallido social, es decir, antes del, antes de octubre de 2019, era un consumidor tradicional, aspiracional, bastante, que buscaba mucho en internet, dispuesto a pagar incluso más por productos que le faciliten la vida. Se hacía focus group, se había las categorías que más se habían disparado a fines, a mediados del 2019, aspiradoras robot, se habían disparado los huevos orgánicos, se habían disparado las refrigeradoras gigantes, los congelados, había un deseo de consumo, me identifico. El mercado se había saturado de promociones. Los consumidores, los oferentes, como el consumidor ya estaba bastante, era bastante racional, bastante más maduro y consciente, buscaba sus productos, los oferentes tenían que buscar descuentos y había una presión muy fuerte hacia los proveedores extranjeros de dar precios competitivos, porque todo era promoción. Hace un momento les comenté que ya se iba identificando previo estallido social, que había, el mercado se había saturado de promociones y los gremios, varias presentaciones de los gremios les decían a los, les decían a los empresarios, cuidado con las promociones, estamos haciendo demasiadas promociones, tanto así que si bien los e-commerce day o los que empezaron como el día del e-commerce y luego se formó la semana, el e-commerce week, el cyber week, se terminaron, ya no tenían los mismos resultados que al comienzo, o sea, sí tenían buenas ventas, pero ya no tenían los mismos resultados, porque antes de así, aprovecha el descuento que va a estar ahora con 30% de descuento y la respuesta del consumidor era, sí, pero si siempre está con descuento, ¿cuál es el beneficio? En ese contexto era que se venía dando, era pre-estallido social, cuando pasa el estallido social, miren en la imagen fue una manifestación, al menos aquí en Santiago esta imagen corresponde a la región metropolitana, como les decía hace un momento, se juntaron muchas demandas de diferentes grupos, pero ¿qué fue el común en el consumidor? Se empezaron a preocupar por ahorrar, antes eso no pasaba, antes era estoy tranquilo, esforzándome lo voy a hacer, el 50% de la población estaba dispuesto a pagar más por productos que le faciliten la vida, decían sí, y eso de estudios de mercado ya probados, acá empezó a ver las pruebas, porque uno de los sectores más golpeados fue el sector de restaurantes y vida nocturna, porque había riesgos, hubo acá toque de queda, previo ya a estallido a COVID, ya hubo toques de queda acá en Chile, entonces los negocios, los restaurantes, ya empezó a ver la preocupación por ahorrar, el consumidor empezó a hacerse un poquito más racional y un poco a sentir también un cambio emocional al darse cuenta que las oportunidades no estaban distribuidas de la misma manera, y cuando me refiero a esto es la clásica fotito de miren mis zapatillas nuevas que me compré, o miren el nuevo reloj o el nuevo iPhone que me compré, el nuevo teléfono, y el consumidor ya empezó a sentir algo de vergüenza de tomarse esa foto y decir mira qué bien que me va, porque empezó la población al consumidor a percatarse que no a todos les estaba yendo tan bien. Luego nos tocó COVID y podríamos hablar incluso de dos etapas COVID, la etapa inicial y luego la etapa actual en que estamos, pero lo primero que impactó en el consumidor fue el e-commerce, el e-commerce creció una barbaridad y debo decir de que el e-commerce ya estaba bastante desarrollado aquí en Chile, ya no era sólo temas digitales, porque muchos cuando piensan e-commerce en comercio electrónico, piensan en aplicaciones móviles, en celulares, pero también hay mucho lo que es logística al detalle, lo que es la logística de recoger el producto y también logística inversa, si hay un problema con el producto y quiero recogerlo. ¿Qué más pasó con el consumidor? Consumo de productos que cubran necesidades básicas. ¿Qué pasaba? ¿Se acuerdan que hace un momento en esta diapositiva veíamos que estaban dispuestos a pagar más por productos que le faciliten la vida? En este momento no estoy dispuesto a pagar más, estoy dispuesto a comprar lo que haya, lo que encuentre en el mercado y eso hizo que se rompan lealtades a ciertas marcas y con esto lo digo con un ejemplo directo. Si un consumidor tradicionalmente compraba, por decir, fideos Don Vitorio, llegaba al supermercado, no encontraba Don Vitorio, antes decía volveré, otro día habrá. En ese momento lo que empezó a hacer el consumidor es, no importa, lo consumo, necesito tener el producto. Entonces empezó a romperse las lealtades con las marcas. Si yo tenía un detergente preferente, compro el que hay. Si yo tenía alguna marca en especial, si no hay, no hay problema o busco la que es más económica. Y se incrementó otra vez esa incomodidad al comprar productos que no son necesarios. Es decir, estamos hablando de principalmente los productos, productos suntuarios. Eso todavía estamos en una dinámica así. El e-commerce todavía sigue siendo una solución. Sin embargo, el e-commerce ya estaba antes acá en Chile y era principalmente una alternativa a la presencia de los grandes jugadores, de los grandes supermercados tipo Falabella, tipo Ripley, las grandes cadenas. Chile es uno de los países que tenía el índice más grande de crecimiento del e-commerce. El promedio del e-commerce mundial estaba a mitad del 2019 en un 19, 18 por ciento a nivel mundial de crecimiento. En Chile estaba en 24 por ciento. Seguía y seguía creciendo. Pero ¿cuál era la solución? ¿Para quién era solución el e-commerce? ¿Quiénes apuntaban por el e-commerce? Cuando uno entra a un supermercado y todo el mundo cuando piensa, ah, quiero entrar a Chile, quiero entrar a Jumbo, quiero entrar a Líder, quiero entrar a las grandes plataformas, se enfrentan de que tienen una estructura comercial bastante con un porcentaje de márgenes y costos asociados bastante alto. Comercialmente, técnicamente, se les conoce como rebate. Y ese rebate podía ir, así hacemos el ejercicio, le quitamos el 19 por ciento del IVA, el equivalente al IGB, le quitamos un 25 por ciento de utilidad del canal comercial, le quitamos un 15 por ciento de gastos operativos y estamos viendo de que poco a poco el producto tiene, es un producto que está bastante castigado. Entonces, ¿qué pasaba? El e-commerce se volvía una solución para productos que no querían estar o preferían desarrollar su propio canal a través de canales de canales de compra, de su propio canal, su tienda online. Sí, es cierto, tenían costos asociados, pero era mucho menor que estar en el, que estar en una, en una plataforma. Actualmente eso empezó a agullir y hay actualmente las dos figuras. Ahora se está hablando mucho en Chile en lo que es e-commerce, la omnicanalidad, que es tener presencia tanto en su, tanto en un supermercado, tanto en un, en un portal, en un canal tipo Mercado Libre, Falabella, Limeo, y también tu venta propia en tu propia página web, que es, que está siendo desarrollada o ya estudiada por varias marcas peruanas como una opción para posicionarse, introducirse o haciendo uso del comercio electrónico. ¿Cómo se ha ido desarrollándose? Para solo como un ejemplo, encontré esta imagen antes de, justo antes de comenzar. Compra hoy y recibe hoy, por compras antes de la una de la tarde. A ese nivel está desarrollado el e-commerce acá en Chile. Pero no todo es e-commerce. Vamos a hablar también de algunos problemas que nos ayudan, en generalmente como nuestra oferta de alimentos. Es necesario, cuando hablamos de Chile, también hablar de la escasez de agua. Ya se estaba identificando varias, varias noticias, portales agrícolas, estaban hablando sobre que Chile se estaba quedando sin agua y el que se, faltas de lluvias y esto hacía que no solo afecte el sector agrícola, donde se están observando menores rendimientos de producción, sino también el sector minero, donde incluso las mineras estaban paralizadas porque no tenían agua y estaban sacando agua de mar para ser tratada y tratar sus procesos mineros. Esta misma situación del agua impactó también en el sector alimentos en Chile. Perú está vendiendo muchísima palta acá a Chile, a pesar de que Chile también es productor de palta. Chile es un gran consumidor, pero también su producción ha ido bajando poco a poco. Pero volviendo al sector alimentos, que es donde entiendo que la mayoría de ustedes tienen, tienen sus intereses, vamos a desarrollar unos cuantos puntos que pueden ser de su interés. Primero, la normativa y el etiquetado en salud. En el 2018 empezó a regir acá en Chile la normativa de los octógonos, como ven acá en la diapositiva, alto en azúcares, alto en grasas, alto en sodio, alto en calorías. Esa dinámica, que entiendo que en Perú ya se ha venido implementando, ya estaba acá implementada acá en Chile. Inicialmente ciertamente generó un rechazo inicialmente de los fabricantes, de los oferentes de alimentos, pero bajo un trabajo de concientización, el consumidor empezó a exigir y a fijarse si era alto en azúcares, si era alto en grasas, si era alto en sodio, alto en sodio, si tiene mucha sal. A mí me enseñaron en algún momento, me acuerdo en la universidad, si tiene grasa, es rico. Empezaron a buscar mucho lo que es innovación, lo que es sal, lo que es alto en calorías y se podría decir que al 2019, varios de los productos que anteriormente tenían todos estos serios, ya fueron superadas. Ahora, se ha identificado también vía Focus Group que el consumidor prefiere y se fija si es que los productos tienen los sellos o no a la hora de preferir su compra. Otro factor que ha influenciado en el cambio en el sector alimentos es la migración y no me refiero solo a la migración de peruanos. Yo entiendo de que estando en Tacna tenemos una cercanía con Chile, ¿no? O sea, tenemos cruzando la frontera. Sin embargo, a Chile no solo han llegado migrantes peruanos, han llegado colombianos, haitianos, han llegado venezolanos, que han llegado y no solo han entrado como parte de la como parte de la fuerza laboral, sino también han influenciado en su gastronomía. Cada vez hay más restaurantes de comida colombiana, de comida venezolana, incluso tanto es la repercusión que a mediados del año pasado la Junaep, Junta Nacional de Apoyo al Estudiante, algo así, no me acuerdo ahorita el nombre, que es una entidad pública que ve por el bienestar de los escolares, desarrolló un menú para los escolares, que siempre tienen el menú, pero incorporaron en el menú comida peruana, incorporaron ají de gallina, comida venezolana, incorporaron pabellón criollo, creo que fue lo que implementaron, y también se sumó comida haitiana, un plato con un tipo de banano o algo por el estilo. Con esto lo que quiero decir es de que el mercado empezó a conocer otras opciones y el consumidor, hábido de conocer nuevas experiencias, abrazó esa nueva influencia incorporándole productos chilenos, productos propios. He tenido la oportunidad de participar en diferentes actividades donde hacen este tipo de fusión, esa fusión que hemos visto en Perú con nuestros ingredientes y otras culturas, se dio, se venía dando acá en Chile con sus propios, con sus propios productos. Otra circunstancia, la comenté hace un momento, en los supermercados, los supermercados Líder, Totus, Jumbo, Santisabel, que están presentes en muchos, que tienen una participación importante en la economía chilena a nivel de consumidor, empezaron a cobrar más por el rebate, ese porcentaje que tienen que cargarle al consumidor final. Nosotros en comercio hacemos un ejercicio, los que ya tienen productos probablemente en un supermercado, me podrán entender mejor, que cuando tú le entregas el producto al supermercado, ellos todavía le van a cargar sus gastos administrativos, su margen y el IVA. Ahora, se acuerdan de que, a ver, retrocedamos un poco, se acuerdan que acá el consumidor estaba lleno de promociones y que si no había promociones no crecías y el que no hizo promociones, el canal tradicional retrocedió 15% y el que hizo promociones creció 3%, es muy poco. Eso es lo que pasó acá, los supermercados empezaban a poner rebates muy altos. Entonces, ¿qué es lo que empezó a hacer? Empezó a asfixiar a las marcas pequeñas. Las marcas pequeñas les era ya muy complicado ingresar a los supermercados y se empezó a trabajar ya en los nichos orgánicos, artesanal, de mi casa y los hacían a través de, ¿cómo? A través del e-commerce, era una alternativa para, por una ventana, llegar al consumidor final sin llegar directamente vía supermercado. Los supermercados no se quedaron con los brazos cruzados, los supermercados empezaron a demandar marcas propias, no sólo en artículos de limpieza como en la dinámica, la hemos puesto porque en este momento hay un recurrente interés por este tipo de productos, el consumo de estos productos se ha incrementado, se habla mucho de que mientras más limpio estoy, menos riesgo tengo de enfermarme. Se dio también en alimentos. Hemos recibido y hemos canalizado a través de PromPerú y a las diferentes oficinas oportunidades para fideos, oportunidades para granos, de supermercados que querían marcas propias y nos decían directamente, sobre todo en esta coyuntura COVID-19, quiero producto genérico, bueno y competitivo, traduciendo competitivo, barato. Creo que algo que nos pudo quedar claro de, voy a retroceder porque me ayuda mucho esta, que nos ayuda mucho de esta diapositiva de cómo cambió el consumidor, es de que la percepción en general de Chile de que tienen un consumo más alto o que tienen un ingreso más alto que en comparación con el peruano, se acuerdan 25 mil versus 15 mil, es una interpretación relativa porque ese promedio está repartido en los diferentes niveles socioeconómicos, entonces para llegar a ciertos niveles socioeconómicos hay que llegar de manera competitiva, con precio, ser competitivo en precio. Productos artesanales, empezó la batalla de los productos artesanales, actualmente más que productos artesanales está, apoya el consumo, apoya el emprendedor, producto de la pandemia, se están generando muchas figuras de autoemprendimiento, hay un buen porcentaje de la población que se ha acogido a esta suspensión laboral y se han generado productos artesanales, comida, también se ha visto la figura de alimentos, ha empezado a desarrollarse la posibilidad de que profesionales que actualmente no están trabajando, empiecen a cocinar en sus casas. Hemos hecho recientemente, gracias a una, en alianza con una reconocida consultora acá en Chile, un estudio sobre equipamiento para industria gastronómica y hemos visto que también hay oportunidades para lo que son hornos, para lo que son cocinas, cocinas, cocinas semi industriales, que precisamente le dan le dan esta oportunidad a los llamados dark kitchen, las cocinas oscuras. Y también muy vinculado al primer punto, interés en productos con menos grasas, menos calorías, todo más saludable, ahora la gente en confinamiento, en cuarentena, se está fijando más en lo que come. Anteriormente yo salía a la calle y buscaba lo que encontraba en el camino y era económico. Actualmente estoy en la casa y busco lo que me alcanza y al mismo tiempo que no me engorde, porque estar parado, ustedes ya deben entender que genera sus problemas propios del trabajo. Para esta parte le hemos denominado oportunidades y es acá que quiero invitar a Fernando, a Fernando Santana. Fernando, junto con Fernando y con Giancarlo, recibimos los intereses que ustedes remitieron a Promperú, a la oficina de Promperú en Tacna, entendiendo que por ahí van sus intereses. Entonces nosotros hemos hecho un pequeño análisis para cada uno de los productos. Fernando básicamente se dedica a eso, tiene una experiencia que, no solo una experiencia previa, sino una experiencia que se va acumulando día a día con cada una de las consultas que está llegando y va a ser bastante interesante escuchar sus apreciaciones respecto a los productos que ustedes han solicitado. Yo seguiré conectado, pero le doy el pase a Fernando. Fernando, bienvenido. Gracias. Buenas tardes a todos. Me va a tocar en esta parte hacer un análisis de los principales productos de agroalimentos que se producen en la zona de Tacna y sur del Perú, ¿no? Que es lo que nos pidieron para esta presentación. Y yo diría que en la parte de... Ah, y también, perdón, una segunda parte más cortita que es del área de confecciones, algo también vamos a hablar. En el caso de agroalimentos, yo diría que hay buenas noticias en general en este análisis que vamos a hacer para Perú. Sin embargo, también hay algunos productos que tienen mucho potencial para ingresar a Chile y que todavía no ha sido explotado. Podemos ver de que Perú está en un buen lugar con estos productos, ¿no? De hecho, está en el primer lugar en lo que es aceituna y orégano. Para que ustedes tengan un orden de idea, en el caso de aceituna, en los últimos cinco años, creció un 52% las exportaciones, perdón, las importaciones, donde Perú está primero. En el caso del orégano, creció un 34%. En el caso del aceite de oliva, que si bien Perú no está primero, está en tercer lugar, creció un 94%. Y cómo podemos un poco explicar esto, básicamente, es que son en general productos saludables. Y acá en Chile, en los últimos diez años, hay una tendencia a consumir lo que es saludable, lo que no engorda, lo que trae bienestar para las personas. Esto empezó por ahí por el dos mil diez y un poco antes, incluso, y a través del propio gobierno, con diferentes planes. Después esto ha venido incrementándose, los colegios, hay planes para comer saludable, para que tengan un ejemplo, ustedes, los colegios incluso se prohibió todo lo que era vender comida chatarra, ¿no? Las papas fritas, por ejemplo. Y cada vez se incentiva más el comer saludable. En esta lámina, también vemos que en estos productos, Perú lo está haciendo bastante bien, en lo que es zapallo y cebolla. Perú lidera, en el caso del zapallo, si bien todavía las exportaciones de Perú a Chile no son muy significativas, tienen mucho por crecer, ¿ya? Porque el zapallo cada vez se está utilizando más también en la gastronomía. Quiere decir, en el caso de la cebolla, la cebolla morada, en particular, este, ha crecido mucho porque, de la mano de la gastronomía peruana, cada vez se da a conocer más en Chile, y cada vez se demanda más. Por ejemplo, el crecimiento de los últimos cuatro años, de las importaciones de cebolla, crecieron casi un ciento cuarenta por ciento, y en el caso del zapallo, un cincuenta y siete por ciento. En el caso del ajo fresco, si Perú no aparece prácticamente, está China liderando esas exportaciones hacia Chile con casi cinco millones de dólares en 2019, pero sin duda el Perú tiene potencial y es un producto que hay que trabajar para hacer ingresarlo a Chile. Aquí hay un caso especial en el caso de la palta. La palta es uno de los productos estrella, hoy día yo diría que la gastronomía chilena, y en los últimos años se ha posicionado muy bien, producto que es un producto saludable, que tiene puros beneficios para las personas, ¿no? Y si bien Chile es también productor de palta, lo que queda en Chile de esa producción no es más del veinticinco al treinta por ciento, porque el resto se exporta, producto que ya Chile, ¿no es cierto?, por su también amplia experiencia en exportaciones al mundo, tiene mercados consolidados, hacia donde exporta esta palta. Pero hay otro problema más, y por qué Chile se queda cada vez con menos palta, que es el tema, ¿no es cierto?, de la sequía, que ya también Julio lo mencionó, lamentablemente llevamos alrededor de ocho o diez años con sequía, por lo tanto, todos los años tenemos escasez de palta, y tenemos que Chile tiene que importar palta. Y el producto peruano es muy bueno, tendencia que hay desde hace diez años más o menos, que es a ir a lo saludable, comer cada vez más saludable, dejar cada vez más atrás la comida chatarra, la palta es un producto que la lleva. Chile también es un importante productor, sin embargo, el setenta, setenta y cinco por ciento de la palta que se produce se va hacia los mercados extranjeros, y en Chile solamente queda del orden del veinticinco al treinta por ciento. Y cada vez se hace más difícil cultivar la palta por la escasez de agua. La cercanía hace además que grandes importadores se atrevan, incluso como los supermercados, que en el caso de productos frescos, rara vez lo hacen, pero incluso hay supermercados que le importan directamente, no a través de otros importadores distribuidores. Y a su vez otros importadores distribuidores la siguen trayendo y con muy buena, con muy buen resultado. Hay un crecimiento los últimos cuatro años de casi el cincuenta y ocho por ciento en importaciones de palta a Chile. En el caso de sandía y melones, Perú también este es el principal proveedor, sin embargo son montos menores, es muy marginal lo que los últimos cuatro años han echado de Perú y por lo tanto ahí hay un potencial, también es una fruta que tiene muchas propiedades beneficiosas, aquí cada vez más los jugos naturales, de pulpa, en fin, se están cada vez posicionando de mejor forma, de mejor manera, por lo tanto también ahí hay un potencial que hay que hay que explotar para hacerlo llegar a Chile. Hay que trabajar algunos productos de Perú, si bien el pepinillo y la paprika están bien, Perú es uno de los principales, el principal proveedor en pepino, las cantidades en volúmenes son muy, son todavía relativamente pequeñas, la paprika sí, está en segundo lugar, le pelea ahí el primer lugar a China, las exportaciones de los últimos cuatro años de paprika a Chile son del orden de 6 millones de dólares y Perú tiene 2 millones 200 casi. En el caso del frijol hay mucho que hacer todavía, para que ustedes tengan una noción, los últimos cuatro años Chile importó 40 millones de dólares y Perú solamente ocupa el sexto lugar con 217 mil dólares, por lo tanto ahí hay mucho camino que recorrer, el frijol puede echar a Chile. Es un producto que además va a ser muy demandado porque también está dentro de los productos saludables, está dentro de los 8 o 10 productos más consumidos, más demandados en los supermercados, dicho por ellos mismos, y es un producto de primera necesidad, por lo tanto es un producto que hay que poner atención para que pueda ingresar a Chile. Los hongos deshidratados, vales proveedores son China y Holanda, Perú está en el sexto lugar solamente con 13 mil dólares en los últimos cuatro años, también ahí hay un potencial que hay que explorar para que ese producto pueda aumentar su ingreso a Chile. Bien, vamos a hablar ahora del sector confecciones, vamos a dar algunos detalles más. Este mercado está liderado por Asia básicamente, el 60% incluso más de las importaciones vienen de Asia, ventas están en las grandes tiendas y es un mercado por lo tanto muy competitivo. Pero Chile a su vez no tiene industria de confecciones y por lo tanto los compradores necesitan una alternativa a China, a Asia, por varios motivos, ¿no? Por cercanía, mismo idioma y el algodón peruano es muy valorado. Sin duda hay una oportunidad. Chile es uno de los países de mayor consumo, veníamos muy bien con lo que está pasando, ¿no es cierto? Hay incertidumbre, no obstante yo soy en particular optimista, yo creo que el próximo año debiera, este, debiéramos recuperarnos, Chile debiera recuperarse y sin duda van a haber algunos cambios. Esto que permitió a Chile de tener buenos crecimientos los últimos años debiera empezar a revertirse el próximo año, así también lo están diciendo los analistas, el Banco Mundial, etcétera. Es un tema que hoy día hay que analizar cómo entrar, cómo ingresar a este mercado. Algunos números, algunos datos, por ejemplo, los últimos cinco años Chile importó 170 millones de dólares en ropa de bebé, que vamos a hablar al tiro, de esa parte, pero Perú solamente representa del orden del 1,2% de ese monto y se ubica en el séptimo y octavo lugar año a año. El crecimiento de las ventas por internet hoy día, bueno, Julio también ya algo explicó, el mercado de las confecciones ya venía de a poco creciendo, y con la coyuntura que se está dando, donde muchas tiendas y distintos sectores, no solamente confecciones, sino que alimento, manufactura, etcétera, que no tenían incluso desarrollado su portal e-commerce, o no estaban en un marketplace, o no vendían por online, hoy día todas están adaptándose al cambio y están vendiendo por internet, haciendo sus propios portales, o subiendo algún marketplace, o analizando a qué marketplace, cómo vender por internet. El 70% de las ventas provienen de la importación, y si bien hay alguna fabricación local, esa fabricación local se transforma en algunos pequeños o medianos talleres que importan la materia prima, ¿no es cierto?, importan el algodón, importan las telas, los hilos, en fin, y fabrican para boutique, fabrican, en el caso de ropa corporativa, fabrican, ¿no es cierto?, para empresas, ropa de seguridad, en fin, ese es un poco lo que hay en cuanto a fabricación local, y en el caso de ropa de bebé también hay alguna fabricación, pero es menor, muy menor. En el caso del zapato, prácticamente del zapato de bebé, no hay fabricación, el 90% es importado. ¿Cómo ingresar a este mercado, que también es muy competitivo? Primero, hay que tener en cuenta algunos conceptos importantes. La oficina nosotros acá en Chile, por ahí por el año 2017, a principio del 2017, contratamos un estudio específico de ropa de bebé, con una consultora nacional, y nos arrojó algunos hallazgos. Primero, importante, primero, por ejemplo, que el 50% de las compras por internet se realizaban, las realizaban personas de 25 a 40 años, que es el mercado objetivo de las personas, de los papás, ¿no es cierto?, que compran ropa de bebé, un número no menor. Segundo, salió en ese estudio que los diseños de la ropa de bebé de proveedores peruanos, eran considerados muy tradicionales, y muchas veces obsoletos, en comparación a ropa de bebé de otras marcas, distintas marcas que venían con distintos colores, con, pagaban franquicias, ¿no es cierto?, de los monitos animados, de ratón Mickey, y eso, y la gente prefería los nuevos diseños, más modernos, con más colores, más coloridos, salió de que hay que trabajar el diseño. En el caso de ropa de bebé, este estudio también, no solamente analizó el mercado de la región metropolitana, que es muy importante, la región metropolitana agrupa casi 9 millones de habitantes, y los otros 10 millones están en regiones, este estudio también involucró a regiones, y salió un dato muy importante también, de todas las encuestas que se realizaron en regiones, es que en regiones, el producto peruano, los proveedores peruanos, son más valorados incluso que en región metropolitana, por lo tanto, ahí hay una oportunidad para que proveedores peruanos tomen contacto, hagan alianza con estas empresas, y busquen un nicho para colocar su producto. Y cuarto, el algodón peruano es muy valorado, algo se sabía antes de ese estudio, había una buena valoración, pero este estudio lo corroboró. Por lo tanto, la forma de ingresar al mercado, en el caso de ropa de bebé, es, hay oportunidades, hay que buscar algún nicho, ¿no es cierto?, tal vez alianza con algunas boutiques medianas, y también no dejar de lado hacer las marcas blancas para los grandes importadores y distribuidores de ropa de bebé, y el diseño es clave. En el caso de ropa adulto y ropa juvenil, de nuevo, ¿no es cierto?, se repiten los mismos indicadores que ya vimos, Chile no tiene su industria, todo prácticamente llega, el gran porcentaje que se vende llega por importación, y el consumo ha aumentado fuertemente en forma importante en los últimos años. Y de nuevo se repite que el tema del diseño, que el diseño es importante, y en algunos casos, nosotros hemos visto, por nuestra experiencia, que hay que ver el diseño que se vende acá en Chile, no necesariamente el mismo que se vende en Perú, se vende acá en Chile, por lo tanto, nosotros cada vez que conversamos con los proveedores, le damos estos tips de tal manera de que vean qué es lo que se está vendiendo, y considerar, incluso a veces, trabajar con algunos diseñadores, o hacer alianza con algunos diseñadores locales, ¿no? De nuevo, es un mercado muy competitivo, pero la forma de entrar, nosotros creemos que es de dos maneras, o haciendo marca blanca para grandes tiendas, o buscar algún nicho con alguna boutique mediana. Querer entrar a un gran distribuidor con su propia marca, con un gran importador de distribuidor con su propia marca, es muy difícil, porque hay que hacer mucha inversión, se puede, hay algunos casos que lo han hecho, hay algunos ejemplos, en Alpaca, por ejemplo, pero hay que invertir mucho, y son muchos, muchos años. Como ya vimos, Chile, en la industria de confecciones, algo se fabrica en el caso de ropa, de vestimenta, pero en el caso de zapatos, es aún peor, en el sentido de que prácticamente toda la empresa, los fabricantes, hasta el año pasado, y antepasado, han venido cerrando, grandes importadores, hoy día son empresas que antes fabricaban, como Gacel, Guante, que hoy día prácticamente traen todo importado, o sea, traen todo importado, hubo un cambio ahí rotundo, los últimos ocho o diez años que la industria del calzado, que hoy día prácticamente no se fabrica en Chile, se trae todo de afuera. De nuevo, nosotros hemos recibido algunas misiones de proveedores peruanos, que hemos organizado acá en Chile, en Santiago, y nos hemos dado cuenta con ello, que si bien también hay una buena valoración del cuero, de la fabricación peruana, también hay un gap en cuanto a diseño, donde hay que ver cuáles son los diseños más que más se venden acá en Chile. Nosotros siempre ponemos el ejemplo de los milenials, porque efectivamente los milenials vinieron un poco a cambiar el consumo, la demanda que existe hoy día, y seguro va a seguir cambiando, así ha sido lo último. Sin duda hay oportunidades, hay oportunidades, por poner un ejemplo, en los últimos años se ha dado un programa que se llama Calzado de Autor, donde se han reunido varios, alrededor de 20 o un poco más de diseñadores chilenos, que han sido apoyados por Chile, por Corfo, en fin, y lo están ayudando a exportar a Chile. Y lo que hacen esos diseñadores, como no hay fabricación acá, en Chile, lo que hacen es, ellos diseñan, pero andan a la búsqueda de quienes en otros países le pueden fabricar. Algunos ya lo hemos presentado, lo hemos llevado a Perú, han participado en alguna feria, pero hay que seguir con ese trabajo, porque sin duda, todo está muy competitivo, y como bien dice la lámina abajo, hay un concepto que no se nos debe olvidar. En Chile, en el caso al menos de los zapatos, y yo diría que la vestimenta general es precio, diseño, y al final calidad. ¿Por qué? Porque la calidad se da por hecho, diría prácticamente, que es una buena calidad, y por lo tanto hay que ir primero con un precio y un diseño competitivo y a la vergüenza. De nuevo para enchar, tendríamos entonces, en el caso chileno, enchar con los calzados de autor, también marca blanca, hay empresas que también andan buscando, y también de nuevo se da lo que vimos en el caso de ropa de bebé, que es que en provincia, en regiones, el producto peruano también, el calzado peruano es muy valorado, y hemos recibido muy buenas opinión y muy buena recepción cuando hemos tomado contacto con boutique de región. E-commerce, finalmente, y promoción, siempre son y seguirá siendo muy importante, por lo tanto hay que ver la forma de combinar la venta, lo cierto, de nuestro producto, de los productos con promoción, con la venta a través de algún canal e-commerce que ya se consolidó en Chile, yo diría, y ahora está creciendo y va a seguir creciendo a mejor, hizo en forma exponencial, eso es lo que hemos visto. Gracias Julio, Fernando, pasamos ahora a las preguntas y respuestas. Pregunta, la empresa Micoti, esta neña, ¿a qué refiere marca de rol humanitario y social? Gracias, Giancarlo, gracias por la pregunta también. ¿Qué ha estado sucediendo? El mercado chileno, las prácticas comerciales suelen ser muy agresivas, suelen ser propio de carácter, propio de la forma, de la estructura comercial, ese ribet muy alto, donde se figuraban, se daban situaciones muy de que el grande se come al chico, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que se ha estado tratando o lo que están tratando las marcas locales es de adaptar su mensaje comunicacional indicando de que de estas, con mensajes tipo, de estas salimos todos o siempre estuvimos contigo y seguimos estando contigo, a ir directamente con el discurso de te quiero vender. O si vas a trabajar con algún producto en base a atributos, que tus atributos vayan atendiendo la realidad actual. O sea, los atributos en el punto pueden mejorar la salud, pueden mejorar todo esto, más que mi producto es bueno porque es bueno. Se ha estado trabajando mucho en los, trabajando la línea comunicacional de los empresarios que hemos venido asesorando en estos últimos, en estos últimos meses, porque independientemente de, del COVID, muchos de los, sí se ha estado fluyendo varias partes del comercio, sobre todo lo que es abastecimiento. Entonces, se ha estado procurando trabajar, no solo a nivel marcas, sino a, sino también a nivel de, de línea de comunicación, al entrar de una manera más, no tan agresiva, sino entrar con un pitch de ventas más, más integrador, que haga toda la historia. Si me refiero, por ejemplo, a un proveedor de aceitunas, que diga, mi producto es bueno, barato, pero al mismo tiempo, para lograr mi producto, se trabajó de esta manera, era nada, y luego hicimos inversiones, y hemos ido creciendo, y ahora estamos ofreciendo ese producto. Eso ya, dependiendo de cada, de cada tipo de negociación, pero no, no limitarlo a, a una, a una negociación dura, sobre todo en esta coyuntura actual. ¿Cómo la oficina PROMPERÚ en Chile puede ayudar a exportadores peruanos? El trabajo se nos ha puesto más interesante, porque justo en este momento es que tenemos que apoyar a las exportaciones de los peruanos. ¿Qué estamos haciendo actualmente? Estamos atendiendo igual consultas, y las consultas las estamos volviendo a agendas comerciales, sobre todo lo que son agendas virtuales. En este momento hablar de una rueda de negocios, o que vamos a Chile para hacer visitas y todo eso, es complicado, o sea, no se puede. Pero sí hemos visto una aceptación interesante de parte de los, de algunos compradores, por sostener reuniones virtuales, cuando son productos de su interés. Otra de las acciones que estamos haciendo son capacitaciones y webinars. Estas herramientas digitales que nos permiten acercarnos al consumidor, y no sólo acercarnos al consumidor, sino meternos en su casa, porque están ellos en sus casas y están acompañados de su familia. Hemos hecho recientemente uno, hoy hicimos algo de turismo, tenemos programado hacer unos de superfoods, unos de jengibre, pero no en el esquema de yo te vendo jengibre y mi jengibre es bueno por tal y tal cosa, sino más bien una historia, un storytelling del jengibre, de tal manera de generar un posicionamiento apropiado que pueda ser luego capitalizado por los oferentes. Hemos incrementado también el trabajo de inteligencia comercial, recientemente hemos hecho unas fichas de mercado para lo que es jengibre, para lo que es fideos, hemos hecho para café, y creo que producto de esta reunión me voy a sacar con algunas ideas para trabajar algunas fichas adicionales. Consulta, ¿por dónde ingresa la mayor cantidad de aceituna peruana? ¿En qué parte de Chile? ¿Valparaíso o también ingresan por el norte de Chile? A ver, mientras lo va validando la gente en la oficina, yo lo último que vi era terrestre y entraba por el norte de Chile. Estamos entendiendo también de que ha habido un incremento, ha habido un incremento en cuanto a las importaciones de, a las importaciones de olivo, y más que nada enfocarlo, creo que por ahí también vi una pregunta en el chat, respecto a cuál, a cuál partida se movía más o menos, la verdad es que es un 50-50, si viene en salmuera o viene directamente, no es un 50-50 la estructura. Lo que quiero también trasladar, cuando hablamos de aceitunas, es de que no hay que verlo solo como un mercado consumidor, sino como una, como una cadena de valor, así igual como está, como estaba pasando con la palta, no siendo Chile productor de palta, nosotros le vendíamos palta, vendíamos su mercado, su mercado local, ahora que ha pasado de que Chile ha reducido su exportación, su producción de palta y ha reducido también su atención al mercado local, y esos espacios lo está llenando, los está llenando, los está llenando la oferta peruana. No, el tema de la escasez de agua, yo creo que va a ser también parejo, y en algún momento va a pasar factura por el lado de, del olivo, entonces, recomendaría no, no dejar y no, no, no bajar los brazos y seguir impulsando ese tipo de... La tercera pregunta, también de una empresa de Tacna, Bauman, consulta alguna página web en donde pueda encontrar la estacionalidad de las importaciones de cebolla y ajo de Chile. A ver, le voy trasladando esa consulta a mi equipo, ODEPA, la oficina de estudios y políticas agrarias. El sitio web es odepa.gob.cl. Ahí pueden encontrar la información o en todo caso también invitar a la empresa que nos contacte directamente para afinar su interés, ¿no? Esta entidad realiza estadísticas, información que podría ser de su interés. La asociación Pro Olivo, también son de Tacna, consulta si puede darnos alguna explicación respecto a las importaciones de aceite de oliva, si Chile es productor y ha crecido en su producción en los últimos años y si tuvieras la información del consumo per cápita. Para serles completamente sincero, en este momento no lo tengo. Puedo trabajarles la información con todo gusto, pero en este momento no lo tengo. Ahora, lo que sí debo destacar es que ya se había identificado un mayor interés por productos naturales, por productos vinculados, vinculados al agro directamente y que habíamos identificado crecimiento. Sí, el número exacto no se lo puedo dar, los señores de Pro Olivo, realmente me acaban de hacer la consulta, pero con gusto se lo podemos trabajar. No perdamos contacto. Toco.p.com slash consulta ppm aspx. No sé si lo pueden escribir también en el enlace de preguntas. En ese enlace es la manera como nos estamos organizando actualmente como oficinas comerciales. Nos pueden hacer la consulta ahí y nosotros debemos de procesarlas y hacérselas llegar. Hay toda la voluntad de trabajar en la información que ustedes deseen. Ya. Actualmente, el jengibre Perú es el único proveedor de jengibre acá en Chile. Está, ha logrado un fuerte posicionamiento, no como origen, sino como producto. Actualmente, gracias al COVID, se ha incrementado su consumo. Se ve no solo en supermercados, sino también en tiendas especializadas. Algo que debo destacar es de que en los supermercados, en los supermercados que anteriormente eran raro encontrar el jengibre, sobre todo en la región metropolitana, ahora se está encontrando con una mayor presencia. Yo creo de que mientras más se pueda trabajar el consumo y en eso sí me ayudan el tema de realizar webinars en conjunto para canalizarlo de una manera positiva. La última sería, ¿cuál es la expectativa de limón y limas ácidas? Con el limón nos pasa el tema de la migración. Se acuerdan que les mencionaba en las diapositivas de que la presencia de migrantes, no solo peruanos, sino colombianos, venezolanos, ha permitido ingresar otro tipo de productos. Ahí el limón peruano ha logrado posicionarse bastante bien, no es de extrañar que el cuatro, que hay solo en Santiago hay casi más de cuatrocientos restaurantes peruanos y es parte, y se busca el limón peruano para la gastronomía. Sin embargo, hay que destacar que los importadores, lo que hemos identificado es que los importadores del limón, por lo general son productos, no son empresas, no son grandes empresas, por lo general son personas naturales que consolidan, que traen, que traen producto y que luego lo canalizan a través de mercados mayoristas, tanto a supermercados como a ferias, como a ferias populares. Y ello está generando, se acuerdan que también les mencioné sobre el demoras en pago, como son personas naturales, se están metiendo en problemas de pagos. Entonces negociaron, digamos, cuando el dólar estaba en seiscientos ochenta y ahora el dólar en ochocientos cincuenta, es bastante complicado el poder cubrir una deuda de ese tipo. Obviamente el importador está esperando que el dólar baje para cubrir sus deudas. Hemos visto casos así con temas de limón. Entonces yo lo que les sugeriría a los que están en limón, de que traten de negociar un poco con condiciones de pago, de pago previas, coberturando esta eventualidad demora en los pagos. Gracias, Julio. Fernando, muchas gracias por la ponencia. Aprovechando la ventana y las empresas que están presentes, comentarles que también en Tanda tienen a la oficina de PROM Perú. En caso necesiten apoyo las empresas exportadoras y con potencial exportador, no duden en contar con nosotros, conmigo y con María Gracia. Vamos a dejar también nuestros datos de contacto en el chat para lo que se necesite. Esto sería todo para la sesión del día de hoy. Nos conectamos el siguiente jueves para continuar con las capacitaciones en materia de comercio exterior en el marco del programa Jueves del Exportador. Muchas gracias por asistir.